hola qué tal cómo estás bienvenido o bienvenida a este canal de medicina tradicional china en este vídeo te voy a hablar de cada uno de los cinco elementos de la medicina tradicional china ya sabes elemento agua madera fuego tierra y metal ya sabes que cada elemento se compone de un tao con un órgano y una entraña y estos son los que van a generar una determinada o unos determinados sentimientos emociones o una entidad psíquica si los tienes en equilibrio vas a poder tener por cierta alegría decisión reflexión por eso es muy importante la alimentación es muy importante la respiración no trabajar en exceso no realizar demasiado una actividad sexual etcétera es decir regirse por el dictamen por las normas del tao y si están en desequilibrio pues van a generar otro tipo de emociones que ahora te comentaré si ves que tienes algún problema dentro de todo esto que te voy a decir pues dentro del canal tienes vídeos que te pueden ayudar a regular estos canales energéticos y vamos a empezar por el agua porque la vida surge del agua dentro del elemento agua tenemos a riñón y a vejiga si estos canales energéticos están funcionando correctamente o adecuadamente pues vas a tener una voluntad de hacer las cosas y vas a tener una responsabilidad vas a hacer una o vas a ser una persona responsable qué pasa si estos canales energéticos no están trabajando adecuadamente pues puede que entres en miedo o puede que seas también una persona hiper responsable o una persona irresponsable por supuesto si tienes diferentes situaciones donde entras en miedo el miedo o si tienes demasiada responsabilidad esto también puede desequilibrar a este elemento que te estoy comentando del agua a riñón y vejiga y después del agua vamos a al siguiente elemento que es la madera y la madera y la madera está compuesta por un tao hígado vesícula biliar si tienes en la madera hígado vesícula biliar bien equilibrados pues serás una persona que tenga una capacidad de decisión serás también una persona flexible no tanto de cuerpo sino de mente generosidad también está relacionada con la madera la creatividad la imaginación si no hay un buen equilibrio de este elemento de la madera serás una persona indecisa que siempre estarás con dudas tendrás ira rabia por supuesto también inflexibilidad tanto de cuerpo como de mente serás una persona impulsiva y quizás también violenta y esto te lo va a dar ese desequilibrio de este elemento que es la madera después de la madera vamos al fuego y el fuego está compuesto por corazón e intestino delgado pero también por otros dos elementos que son maestro de corazón y triple recalentador y que es el fuego pues si tienes una buena energía del fuego que librada vas a tener una alegría vas a tener un buen humor si el fuego está desequilibrado puede que entres en ansiedad tristeza angustia después del fuego vamos al siguiente elemento elemento que es la tierra la tierra está compuesta por el bazo pancreas y el estómago por lo tanto si tienes un elemento tierra que está equilibrado que está trabajando adecuadamente pues tendrás una buena capacidad de reflexión no el reflexionar las cosas también una buena capacidad intelectual y estarás centrado si hay un desequilibrio en este elemento o en este reino mutante pues pensarás demasiado las cosas le darás demasiadas vueltas a las cosas siempre pensando con preocupación quizá obsesión manías y en verdad estar centrado vas a estar disperso una cosa en la otra y por último pues llegamos al elemento del metal que está compuesto por la parte pulmón e intestino grueso y estos son los que te van a dar la capacidad del recuerdo cuando necesitas acceder a cierta información irte atrás a todo lo vivido a todo lo acontecido es decir a ese recuerdo del pasado este elemento es el que te lo va a permitir pero si hay un desequilibrio pues te vas a quedar anclado ahí al pasado viviendo en la nostalgia viviendo en la melancolía por lo por supuesto esto también si por lo que sea está siempre en el pasado esto también puede desequilibrarte este elemento también puedes entrar en el pesimismo en la pasividad por lo tanto es muy importante pues tener estos cinco elementos equilibrados puedes encontrar vídeos para para solucionar esto mediante puntos de digita opresión o mediante también estiramientos en los diferentes canales energéticos y ya sabes si quieres aprender más medicina china si quieres profundizar en este arte milenario puedes suscribirte pues a la membresía del canal tienes ya acceso al curso básico con 33 vídeos y el curso avanzado con 96 vídeos si te gustan mis vídeos te agradecería que los compartieses si no estás suscritos suscríbete ya al canal y darte las gracias como siempre por estar ahí te mando un fuerte abrazo gracias a todos haz un rato si te ha dicho haz un rato